Música Con esta visita a los municipios de Guatajiahuas, Ensembra, Ocicala y Hualocócti en Morazán, la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa conoció los avances del programa PAF Seguridad Alimentaria del Plan de Agricultura Familiar. Este es ejecutado en los territorios por el personal técnico del CENTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, todo con el acompañamiento técnico de la FAO. El componente de seguridad alimentaria que es el que nuestra Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, está apoyando al Gobierno de El Salvador, tanto a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como del CENTA, en la ejecución de dicho programa. La gran apuesta que hace el Gobierno de El Salvador es la de garantizar la seguridad alimentaria, especialmente de las familias de más escasos recursos, para quienes la proporción de sus ingresos que va a la compra de alimentos es bastante alta. Por tanto, cualquier variación en esos ingresos puede afectar su seguridad alimentaria. Luego de conocer cómo funcionan las parcelas modelo y los talleres hogareños, la Comisión Parlamentaria también observó el desarrollo de las escuelas de campo. Según dijeron, se trata de una apuesta clave. Y este plan, que es un plan que goza ya de mucho prestigio en el país, creemos que debe de convertirse en una sólida política pública que ayude a enfrentar los desafíos de la seguridad y la soberanía alimentaria, así como preparar las condiciones para tener herramientas de Estado y como sociedad para combatir el hambre y erradicar el hambre, que es uno de los problemas más desafiantes en este momento. Es de lo que nosotros poco a poco vamos aprendiendo cada vez que venimos. El PAF Seguridad Alimentaria atiende solo en el oriente del país a más de 19.700 familias en 21 de los municipios más pobres. Una apuesta integral de desarrollo llevada a cabo por el Gobierno de la República a través de instituciones claves como el CENTA.